Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito, nuevamente, estamos en el capítulo número 7 de Five Nights at Freddy's 4, aquí en la Five Nights at Freddy's Saga, y hoy estamos jugando la noche número 4. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a concentrarnos, vamos a usar bien nuestros oídos, vamos a ver cómo nos irá. Esperemos que nos vaya bien. Ah, se metió. Prepárense. ¡Hmm! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Creo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Adiós! ¡Ah diosäs! Este intento lo hicimos como si fuéramos los Dioses de FNAF, nos dejamos a F mano Alpha min a fugir. una sola vez, lo escuché en todo el tiempo un día para la fiesta oh my god por favor déjenme salir ¿quién fue el hijo de madre que nos dejó aquí, me puedo mover? no, no puedo hacer nada a ver, la cabeza de animatronic la cabeza de spring bunny, la cabeza de fredbear otra cabeza de animatronic una mano, no sé si es de spring bunny un endosqueletón bien creepy un cuerpo sin cabeza por favor por favor déjenme salir ¿quién fue el hijo de madre? ¿quién puede dejar a un niño encerrado con una vaina tan tétrica en una habitación? qué mal nacido bien, vamos a escuchar a Plostrap ahora oh come on, muévete no se quiso mover de ahí no se quiso mover de ahí no nos dejó ganar dos horas no hemos podido antes y hoy no, hoy no, ni siquiera se dejó bueno muchachos lo logramos para más de la noche cinco así que yo aquí Faito me despido no olviden que comenten like porque si quieren más favoritos si les gustó compartan con mis amigos y nos vemos en la próxima chao